Sí, mire, ahorita estamos con los programas de cemento, bloque, tinacos y lámina. Los tinacos son subsidiados por medio de la Congregación Mariana Trinitaria a través del municipio de Jiménez. También tenemos lo que es la canasta básica que se recorre todos los jueves en cada una de las comunidades. ¿Cómo funcionan los programas? En este caso, quien quiera acceder a ellos, que sea por un tinaco, por lámina, ¿qué es lo que les requieren? Sí, mire, ellos se comunican con una servidora aquí en la Dirección de Desarrollo Social. Se les da la información de los documentos que tiene que traer, así como la aportación que les corresponde. Ya después que se tiene todo el pedido completo, se manda a traer. El municipio aporta lo que le corresponde y ya cuando llega, tarda de 8 a 10 días en llegar cada material. ¿Estos materiales son de calidad? Claro, el cemento es CEMEX, los tinacos son rotoplas, la lámina es de muy buena calidad, es calibre 26, es el más grueso, y está en muy buen precio. ¿Cómo funciona lo de la canasta básica? ¿Cuál es el itinerario? Cada jueves se lleva a una comunidad, se procura llevar a la que está más alejada, ya que por lo retirado que están del acceso a una tienda de conveniencia que esté surtida, entonces pues se les brinda lo que es chile, tomate, cebolla, papas, mini despensas y paquetes de limpieza. ¿Cuándo sería la próxima vez que acudirían? Pues ya que se atraviese el periodo vacacional regresando, pues se estaría visitando la comunidad de cristales y orégano, que son los más alejados. Dentro de estos programas pues también es muy importante para la gente el blog, ¿cómo andamos con este programa? También este programa está activo en lo que es la dirección, pues está a bajo costo, muy accesible, ya el municipio se encarga de pagar lo que es el flete y la factura, todo lo demás. Ese lo tenemos en bodega, la persona viene y solicita el programa y se le surte en unos dos o tres días a su domicilio, en caso de que no, por instrucciones de nuestra alcaldesa, en caso de que la persona no tenga en qué trasladarlo, pues el Departamento de Obras Públicas nos apoya con eso. ¿Cuántos bloques serían, hasta cuántos bloques pueden ser y hay algún costo? Sí, son 200 bloques por $3,650 pesos, pueden tener acceso hasta tres paquetes.